El presidente Joe Biden una vez más demostró su doble moral, su falsedad y su hipocresía ante el pueblo estadounidense. Este martes firmó una ley en la cual blindaría el matrimonio igualitario en personas del mismo género en todos los estados de los Estados Unidos. No les dimos la igualdad, el respeto y la dignidad y ahora la ley exige que estos matrimonios sean reconocidos como legales en todos los estados del país. Tenemos que enfrentar y confrontar esas leyes cínicas contra los chicos transgéneros que atralizan a las familias y que sancionan a los médicos por darle a los niños el cuidado que requieren. Tenemos que proteger a estos niños para que sepan que los amamos y que los vamos a defender. El racismo, el antisemitismo, la homofobia, la transfobia, todos son elementos vinculados. Pero el antídoto del odio es el amor. Esto le asienta un golpe letal al odio. Y es por eso que esta ley es importante para todos los estadounidenses. Este señor tiene un problema de amnesia. O seguramente ya por la edad ya no le da la memoria para recordar las cosas que hizo. O digo, no, no señores, no se crean eso. Este señor es doble moral y es falso. Este señor nunca ha querido ni ha amado la inclusión. Este señor lo que hace es política, política pura, con el simple hecho de hacer las cosas para conseguir voto. Ojo. Usó su radio adres yesterday y mañana en el Rose Garden para hablar de una constitucional amenda que banca gay. You know, think about this. The world's going to Hades in a handbasket. We are desperately concerned about the circumstance relating to avian flu. We don't have enough vaccines. We don't have enough police officers. And we're going to debate the next three weeks, I'm told. Gay marriage, a flag amendment, and God only knows what else. I can't believe the American people can't see through this. We already have a law, the Defense of Marriage Act, where we've all voted, where I've voted and others said, look, marriage is between a man and a woman, and states must respect that. Nobody's violated that law. There's been no challenge to that law. Why do we need a constitutional amendment? Marriage is between a man and a woman. What's the game going on here?